Señores, estoy aquí para decirle que yo no soy culpable. Mi única culpa fue creer en el arte, en la música y en los versos. Si tengo la culpa, esa es mi culpa. Sin ningún otro interés, algunas personas dicen que debería ser muerto, porque realmente no puedo olvidar una ropa en mi cabeza. No me gustan la variedad de nuestras bellezas creativas. ¿Dónde está el amor de mi Señor en las versos de la hate? Yo, me censuran porque temen la cultura, viven de odio pero así al amor perjuran. No será su dio de oro y luxurio a mi cura, sino las notas que salen de mi parte más pura. I do not agree with what other people say, the world is brighter than they want us to fail. I do not agree with what other people say, the world is brighter than they want us to fail. You better never talk too much in these very dark times. The dangers of you down my head from your very evil brothers to whisper long and day. Keep calm, try always to be kind and don't be cruel with no one. Stand up for yourself when it's time, you never did it a crime. Yo, me censuran porque temen la cultura, viven de odio pero así al amor perjuran. No será su dio de oro y luxurio a mi cura, sino las notas que salen de mi parte más pura. I do not agree with what other people say, the world is brighter than they want us to fail. Yo, I do not agree with what other people say, the world is brighter than they want us to fail. Soy manero, el Evo habla en serio sobre los motivos por los cuales no me quiere vivo el ministerio. He cogido conciencia de la esencia de la ciencia, eso parece amenazar el imperio. Mi protagonismo en el ocultismo, astrología, alquimia, exoterismo. El fanatismo de que acusan a mi mismo, tiene el mismo paralelismo con ellos mismo. Me censuran porque temen la cultura, viven de odio pero así al amor perjuran. No será su dio de oro y luxurio a mi cura, sino las notas que salen de mi parte más pura. I do not agree with what other people say, the world is brighter than they want us to fail. Oh, I do not agree with what other people say, the world is brighter than they want us to fail. ¡No soy culpable!